Yo soy Fabián Torres Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y de nuevo hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera yo no pude Crucé tus labios con mi voz Y te entregué mi cuerpo Cansado me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y yo lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Oh no, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usará yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría Oh, 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 oh Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimientos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Oh no, 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 no Dame, 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 mambo Yo soy Fabián Torres Sube, sube Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Oh no, 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 no Gracias por ver el video